...de prensa alternativo lo calificó como la escuela que da oportunidades. Entonces, para charlar un poco sobre este centro educativo, sobre la función educativa y social que viene cumpliendo desde hace varias décadas, estamos en contacto con la docente Susana Reyes. Susana es fundadora y directora de este centro educativo. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Raúl Varela te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, te agradecemos la deferencia de atendernos. No, por favor. Bueno, Susana, para empezar dos cosas. Primero, bueno, vos fuiste fundadora del Isauro. ¿Por qué se llama Isauro Arancevia? ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque cuando a mí me mandan del Ministerio a abrir este centro educativo, que en realidad un centro educativo es una maestra con hasta 20 estudiantes adultos, jóvenes y adultos de distintos niveles educativos, ¿no? que se abrían en sindicatos, en parroquias, bueno, para que la gente no tuviese que ir a la escuela, que es toda una institución, ¿no? Pero recibían su título primario. Entonces, yo, a mí me mandan abrir este centro educativo en la CTA Nacional para la población de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina. Los maestros de centros tenemos la posibilidad, el privilegio para mí, de ponerle un nombre, un número, bueno, o el nombre de la institución que te aloja. Y bueno, entonces, cuando abrí el centro pensé en Isauro Arancevia, maestro tucumano, un maestro que trabajaba con los hijos de los cañeros, o sea, un maestro sindicalista que pensaba que la escuela tenía que estar abierta a la comunidad, que tenía que respirar al ritmo de la comunidad. Bueno, digamos que Isauro peleó por tener comedores en las escuelas para que los chicos y chicas no tuviesen que ir a laburar, ¿no?, a la caña de azúcar. Y lo mataron el 24 de marzo del 76. El primer muerto de la dictadura fueron Isauro y su hermano Arturo, pasada las 12 de la noche, cuando empezaba el 24 de marzo. Ellos estaban en el local sindical, sabiendo que iba a haber un golpe para defender ese espacio, y entraron y a Isauro le dieron 120 balazos a Arturo 70. Y bueno, y además a Isauro, que esto es un símbolo para nosotros y nuestra escuela, cuando lo matan, los milicos le roban los zapatos, que eran nuevos, que le habían regalado los sobrinos. Entonces otro maestro, Eduardo Rosenberg, que escribió un libro sobre Isauro, dice en el prólogo, recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Entonces vos entrás a mi escuela, y lo primero que hay son mocasines gigantes colgando de la entrada, y bueno, y nosotros siempre decimos, nos calzamos los zapatos de Isauro y vamos para adelante, ¿no? Sí, la verdad hermoso. ¿Y hoy qué es el instituto, el centro educativo? La escuela, bueno, mira, en 25 años, porque el año pasado, bueno, ahora ya 26, ¿no? El año pasado festejamos con todos los 25 años. Fue creciendo, pero la diferencia con otras escuelas es que nosotros no lo pensamos, ¿entendés? No es que dijimos, vamos a hacer una escuela para gente en situación de calle, ¿no? O sea, los pibes, yo los fui a buscar a Constitución a los pibes, ¿no? Con las chicas de Amar, para que vengan a la escuela, y a partir de ahí empezaron a venir y a venir, y entonces lo que era un centro educativo se conformó en una escuela, que es de doble jornada, que hoy pasan casi mil estudiantes por la escuela, porque hay no solo primaria de jóvenes y adultos, que es como empezó, sino el jardín maternal, o sea, los pibes vienen a la escuela, dejan a sus hijos e hijas en el jardín, y se van a estudiar la primaria, la secundaria, lo que sea, y entonces cuando atraviesan esa puerta, lleguen como lleguen en las condiciones que lleguen, que es terrible y más ahora, ¿no? Son abrazados, respetados, mirados, y en el jardín son los padres de, van a estudiar panadería, panadería, y es el panadero, o es el peluquero, o sea, construyen otra identidad que la de los pibes, la estigmatización que le pone este sistema injusto, digamos, ¿no? Sí, sí, clarísimo. Entonces se van, además, trabajando en un colectivo, porque digamos que es el nuestro, que nosotros tenemos olla todos los martes, para los que están mal, para invitarlos a la escuela, o sea, como que es un trabajo social, educativo, pero siempre el eje es pedagógico, ¿no? ¿En los últimos meses ha habido un incremento de la población que acude a la escuela, o se ha mantenido estable? No, no, este año fue muchísima gente que viene a la escuela, inclusive gente que viene a comer, ¿viste? Y solamente a comer, y bueno, y viene y come con nosotros, ¿no? Porque es terrible. Lo que pasa en la ciudad es que los han echado de las calles, ¿no? Sí, sí. Echado de la peor manera, la manera de la USEP, desde entonces, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Los pibes se tuvieron que volver a los barrios, y ahora se ve en los barrios los pibes en situación de calle. Digamos, antes estaban más en la ciudad porque acá había más recursos, pero ahora estar acá es un peligro. Entonces, tienen que venir a la escuela. Vienen a la escuela. Entonces, bueno, no tienen para el boleto, no tienen que saltar y el peligro de que los agarren. Bueno, es todo complicado, ¿viste? Todo mucho más complicado. Sí, sí. ¿Ustedes tienen asistencia estatal? ¿Cómo están funcionando ahora? Nosotros somos del Estado. Del Estado. O sea, la escuela es del Estado. Del Estado, sí, sí. Porque si bien se fue armando por parte, primero la primaria de adultos que te expliqué, después pedimos un jardín maternal porque necesitamos, después pedimos, así fuimos armando hasta que se conformó la escuela de jornada completa para jóvenes y adultos, que no hay otra en la ciudad con esas características. y característica en ese momento fue cuando todavía no había asumido Macri, ¿no?, en la ciudad. Y, bueno, lo fuimos armando así. Lo que no hicieron fue legalizar el proyecto en su totalidad, como escuela integral. ¿Viste? Cada partecita tiene lo suyo, pero nosotros funcionamos como un solo proyecto, pero para ellos no. Y es más, nos quieren dividir, ¿viste? Y no nos, no nos reconocen como una escuela integral, como si fuese una escuela normal, ¿viste? Las normales. Sí, la normales. Tienen jardín primaria. Así funciona Elisauro. Y además tiene escuela de formación para el trabajo, tiene una galería de arte, tiene, bueno, muchos cursos de arte, ¿no?, y de movimiento. O sea, nosotros pensamos que toda una, para salir de la situación de calle tiene que haber una mirada integral del otro y de la otra, ¿no? No es un techo, no es un parador, que como dicen los pibes, el parador, ¿para qué? Para parar. Nosotros queremos poder vivir, ¿no? Susana Carlos te habla. Sí, ¿qué tal? Bien, te estoy escuchando con mucho cariño y respeto, fundamentalmente respeto. Gracias. ¿Hay proyectos en la legislatura? ¿Las van a visitar a ustedes, o los van a visitar a ustedes, legisladores de la ciudad, para tratar de darle una vuelta hacia la integralidad que buscan de todo el servicio que prestan, de toda la obra que hacen? Sí, sí, vienen siempre, bueno, hay compañeros que, qué sé yo, como en este caso ahora, Maru, históricamente vienen todos, vienen. Maru Vieli, en este momento, legisladora de la ciudad, que está, como lo tiene, como, digamos, como en sus manos, todo, digamos, como es la que lleva adelante, todo este pedido, ya desde el mandato anterior, este, y bueno, y otros legisladores que fueron pasando. Cuando vienen legisladores del PRO, o de oficialistas, vienen, realmente se quedan, les impacta, porque Lisauro, entrar a Lisauro, es algo muy hermoso, ¿no? porque son muy cariñosos los pibes, además de demostrarte todo y de explicarte qué están haciendo ahí, ¿no? Y realmente los tipos se conmueven, ¿viste? En ese momento te prometen todo, y no sé qué, después no nada, no pasa nada, porque hay como una tirria también, porque nosotros tuvimos una lucha fuerte en la ciudad, que le ganamos al PRO, ¿no? Cuando Macri era el jefe de gobierno, entonces quedó como esa cosa, ¿viste? Y bueno, y es un lugar que ellos querían, nos querían sacar de ahí, de la escuela de Paseo Colón y Cochabamba, porque ese es un lugar turístico, bueno, querían usarlo para otra cosa, y nosotros lo judicializamos, o sea, además de lucharlo, ir a la legislatura con los pibes, lo tomamos como un eje pedagógico, esa lucha, ¿viste? de ciudadanía. Entonces iban los chicos a la legislatura a hablar, ¿viste? Y a decir por qué no. ¿No? Entonces le decían, por ejemplo, ¿por qué quieren tirar a...? Ellos decían que era por el Metrobús. Entonces, ¿por qué quieren tirar abajo una escuela en Paseo Colón y no van... Por ejemplo, en la 9 de julio no tiraron abajo, no sé, el consulado francés o la iglesia de Constitución? Claro. ¿Entendés? Sí, claro. La tenían más clara los chicos. Sí, claro. Claro, los pibes la tienen re clara. Sí, sí. Entonces, bueno, y así, aparte estamos pegados al ex centro clandestino, ¿no? El Atlético. O sea que, por supuesto, no lo pueden tocar. Entonces era como al Divino Coete porque no podían... El Atlético no lo pueden tocar. ¿Y qué? Entonces iban a ser un embudo, ¿viste? No tenía sentido tirar abajo el Isaurón. En ningún sentido. Y bueno, lo judicializamos y le ganamos. Solo no lo pudieron tirar sino que además no tuvieron que ampliar la escuela y mejorarla. Tuvieron que ponernos más metro porque le tocó al juez Gallardo, ¿viste? Sí, por suerte. ¿Viste? Sí, claro. Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros felices, qué sé yo, y seguimos así y peleándola y seguimos con esta cosa de ser reconocidos como una escuela integral, ¿viste? Ahora tenemos un secundario que está articulado con la Universidad de Avellaneda, ¿no? Y bueno, realmente ahí es donde te das cuenta la importancia y cómo es posible salir de la calle, cómo es posible cuando hay una mirada amorosa y posibilitadora para el otro, ¿no? De mirarlo sabiendo que el otro va a estar bien, no que va a ser un chorro, que es un drogadicto, entre comillas, como dicen, o que es esto, que es lo otro, sino que es un pibe que va a estudiar y va a aportar a su país. Bueno, nosotros tenemos pibes que han crecido literalmente en la calle Paseo Colón, que lo hemos tenido durante estos 25 años, y hoy están haciendo carreras, por ejemplo, como ingeniería informática en la Universidad de Avellaneda, ¿entendés? O derecho, o enfermería, varias chicas que están haciendo docencia, estudiando para maestras en el normal 5, ¿entendés? Entonces, esta posibilidad de educación, de amor, de mirada amorosa y de empatía con el otro, la otra, es lo que le permite a todos las posibilidades de salir adelante, ¿no? y es lo que ellos no admiten, digamos, no quieren. Susana, buen día, Bruno Tiñanelli te saluda. Te hago otra consulta, porque por lo que estoy leyendo, además de la escuela, hay un centro de integración social y estaban, por lo menos hace un tiempo, estaban buscando materiales para la construcción de una casa propia, porque ahí vive el estudiante. Sí, sí. ¿Cómo está ese proyecto? Bueno, eso estaba, eso fue en el 2006 que con las maestras y maestros de Lisauro, como viajábamos, viste, a Chaparmalá, a la Embalse, con los pibes, una semana y la pasábamos bárbaro. Después volvíamos, claro, nosotros a nuestra casa, los pibes a la calle, viste. Y ahí entonces, un día dijimos, hagamos algo para tener un lugar donde puedan hacer pie para pensar su proyecto de vida y salir y dejarle el lugar al otro. Bueno, así fue que hicimos la asociación civil y empezamos en el 2015 con el Centro de Integración Social, que es una casa donde viven 20 pibes y pibas, mayores de 18, acompañadas, ¿no? Todos acompañados las 24 horas por otros, por acompañantes, operadores, bueno. Y bueno, la idea es esa, nosotros primero lo alquilábamos, nos ayudaron con gente que nos ayudó a alquilar y ahora conseguimos del AVE, Administración de Bienes del Estado, el año pasado, una casa en la boca. Es un edificio que hay que arreglarlo, viste, no tenía ni luna, ni gana, ni los caños, era como el esqueleto. Y entonces, ahora estamos en eso y es hermoso porque ya ahora nos vamos a mudar y no vamos a pagar más alquiler, vamos a mudarnos ahí, pero está hecho con puertas distintas, viste, la gente que refaccionó sus casas nos mandó puertas, no sé, cerámicos, caños. Entonces, con todos esos pedacitos está hecha la nueva casa que es hermosa. Todavía, ya nos vamos a mudar ahora a fin de mes, ¿no? Pero eso, ¿no? La cosa de que ahí se muestra lo que es la solidaridad, lo que es, digamos, siempre hemos recibido el apoyo de todos, ¿no? Y de toda la gente, ¿no? Y eso es muy lindo. Susana, de mi parte va a ser la última. Estoy profundamente impresionado. No porque sea un ignorante y sepa, digo, ahora vas a ver por qué estoy impresionado. Necesito preguntarte, ¿por qué pensás vos que una ciudad que gasta en el hecho cien veces más que lo que precisa para atender situaciones como las que abordan ustedes lo hace y no atiende a las personas? Bueno, porque, digamos, para mí es una ciudad que está gobernada por gente que no, digamos, no, insensible, cruel, digamos, como que tienen un proyecto, no, o sea, eso, digamos, desde un punto de vista, pero en realidad es un proyecto político, ¿no? A quién está dirigido, o sea, los pobres que están en la calle, bueno, listo, mandémoslo a la provincia, ¿no? Y eso es lo que están haciendo ahora, los echan y los mandan a la provincia, o sea, no les interesa, no tienen sensibilidad, no les interesa el pueblo ni el país, o sea, no les interesa lo público, lo colectivo, no, no, es así, ellos tienen otro proyecto político que tiene que ver, bueno, con sostener una, una, digamos, los que más tienen sigan teniendo más, y por supuesto que el resto se va a empobrecer, ¿no? Es un proyecto político, hay que ganarles. Sí, eso es lo importante, claro. Hay que ganarles es un buen título, Bruno. Quería destacar una cosa que dijo Susana, que por ahí pasa desapercibido, pero que es un síntoma de lo que estamos viviendo ahora. Ella dijo que los chicos y las chicas, estudiantes y que participan de la Arancibia, y pasaban algunos días de vacaciones en el complejo de Chapalmalar y en el embalse, ambos complejos que fueron cerrados por el gobierno nacional ahora, diciendo que no cumplían ninguna función importante y que lo único que generaba era gasto, ¿no es cierto? Como una cosa bailaba nada con la otra. Total, y bueno, esa es la idea, ¿no? O sea, para nosotros era fundamental pedagógicamente que los pibes se relacionen con otros pibes del país, que se sientan parte, ¿no? Y eso, o sea, bueno, eso ayudó muchísimo. Lo mismo que el Bonaparte, están cerrando el hospital que nosotros usamos en la escuela, que tanto la gente va, se forma ahí, sobre todo, especializado en adicciones, ¿no? Bueno, lo están cerrando, o sea, lo están, es algo increíble, ¿no? es un lugar donde nosotros nos hemos apoyado y nos han acompañado de mil formas, y bueno, es así, ¿no? No les interesa, ¿no? Tienen otra cosa, ¿no? Espero que poder, que nos demos cuenta de esto, ¿no? Y votar de otra manera. Seguramente. Gracias de mi parte, Susana. Yo, vos no te vas a enterar, pero vamos a hacer cosas y vamos a caer con gente dentro de poco ahí. Ay, me encantaría, nos encantaría, si me dicen que vengan. Te lo puedo, te lo puedo, te lo puedo prometer. Ay, bueno, muchas gracias. Y gracias, gracias, porque tratamos de hacerlo cada sábado por, por traer a, a Isauro Arancibia a este presente. Yo, por mi parte, para, para, para cerrar, me gustaría que me, que me digas qué significa para vos, en verdad, para, 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 las y los mil, creo que casi mil estudiantes que están en el Isauro, qué significa ese lugar. Y mira, este lugar, para mí, personalmente, significa, para mí es un legado para los 30 mil compañeros. Yo soy militante, fui militante, estuve secuestrada, bueno, sobreviviente, digamos. Y, y esto, es ese pedazo de sueño que tuvimos y yo lo siento y yo lo siento así, ¿viste? Que es un legado a, a los compañeros decirle, bueno, es posible, digamos, hacer algo bueno, algo mejor, algo, ¿no? Un revolucionario, por un lado. Para los pibes también, también, porque es la posibilidad, es torcerle el brazo al sistema, el isauro, ¿entendés? Los pibes, para los pibes estaba preparada la calle, la consumo, cárcel, ¿no? Esa es la vida de todos los, de muchos de los pibes, lamentablemente, con este sistema inhumano. Bueno, el isauro le tuerce el brazo a ese sistema. Entonces, ellos saben que es así, ahí encuentran amor, respeto, sobre todo, ¿no? Porque nosotros no hacemos caridad, sino que, sino que defendemos los derechos que tienen. Entonces, encuentran el respeto, la posibilidad de aprender, de quererse y encontrar otra forma de relacionarse con los demás, ¿no? Que no es la forma que aprendieron en la calle, sino con la palabra, pensando, con el amor, y bueno, y eso es fundamental. Para nosotros, para ellos y para el país, ¿no? Susana, el tema con el que te vas a ir se llama muerdos, nuevo. Si tenés posibilidad de escuchar, desháselo escuchar a los chicos. Buen fin de semana. Te agradecemos. Un abrazo grande a todos. Gracias. Gracias.